El foro permanente de los grandes temas, ciclo desde hace años que venimos llevando a cabo, desarrollando sobre los grandes temas, los grandes retos, las grandes problemáticas y trascendentales de gran relevancia personajes nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales como el día de hoy, vamos a tratar un tema muy especial. Querido auditorio de Televista Constitucional, Canal Patrio y de la Asociación Profesional Interdisciplina de México, APIMAC, así como del Congreso Constituyente Ciudadano, del Parlamento Constitucional Nacional y de muchísimas organizaciones, hoy tenemos el gran honor, la gran distinción de contar con la presencia aquí en este ciclo de los grandes personajes de una gran personaje mexicana, de Mariana Cuyel, mi nombre es Juanita Cruz Benítez, una gran mexicana que se ha caracterizado y distinguido por sus aportaciones culturales, literarias, musicales, pero sobre todo su postura nacionalista, defensora de México, de nuestro país, desde luego de la naturaleza y en este programa, el servidor Román Díaz Vázquez, con nuestro director adjunto y nuestra coordinadora de comunicación social, acompañada Mariana Cuyel, por su distinguido esposo, Jorge Mendoza. Y bueno querido auditorio, aprovechamos este momento para recordarles que el 27 de enero presentamos la primera demanda vinculatoria contenciosa contra una diversidad de autoridades del Estado mexicano, para que tomen medidas políticos constitucionales, antiorganismos internacionales, la denuncia y demanda correspondiente, en contra de las políticas antimexicanas y atentatorias de la naturaleza del actual Presidente de la República. Juanita Cruz Benítez, Mariana Cuyel, nombre artístico, ¿qué nos puedes decir en torno o respecto a estas políticas implementadas por el actual Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump? Bueno realmente es un señor muy potente, ambicioso, aparte de que pues nos llama lacra, nos dice a nosotros, a los mexicanos, latinos y todos migrantes, de todas maneras este es plegado para va para apoyar el señor Peña Nieto a quien no lo valoramos y ya lo atacamos mucho, ¿me permite leer? Adelante, adelante vamos a pasar el auditorio. Queridos compatriotas, todo lo que pasa en México se lo atacamos al señor Presidente Enrique Peña Nieto, quien se encuentra literalmente solo, luchando desde su chuchera, atacado por los Estados Unidos. El señor Donald Trump se ha ensañado con México y nosotros, los mexicanos, en lugar de unirnos contra el Imperio Yankee, atacamos y culpamos de todo al señor Enrique Peña Nieto. En lugar de darle un voto de confianza y luchar a su lado y desde su chuchera contra quien nos hace pelear entre hermanos, el verdadero enemigo son Estados Unidos, no Peña Nieto, a quien culpamos de todo lo malo que pasa en México. Trump acaba de amenazar con una invasión norteamericana en México, enviando soldados a combatir al narcotráfico. De escoria no nos baja, tenemos nuestra constitución, nuestras propias leyes. Y el señor Trump se llena la boca de decimos asesinos, escoria, narcotraficantes, y nos amenaza con sacrificar a todos los mexicanos y quiere que paguemos el muro. Cuando más de la mitad de México se atropió el pueblo estadounidense de nosotros robando el territorio a México, eso es lo que es el señor Trump. Aparte queremos, aparte quiere que paguemos el muro, aparte de rateros, ellos sí son los rateros, no nosotros. Ya que quiere, según él sacar de su país a quien somos, según él lacra. Así que yo le pido al señor Trump que nos devuelva a todos los que quiera, en especial al señor Joaquín Guzmán Loera, el capo Guzmán, a quien pidieron extraditar un día antes de que saliera de la presidencia el señor Barack Obama. Perdón, pues que devuelvan también el territorio que le arrebataron a México en el siglo XIX. Más de la mitad del territorio nacional fue quitado, fue despojado por Estados Unidos. Por eso la próxima semana continuamos con los juicios ya en la etapa correspondiente. Bueno, para que cerrara el señor Barack Obama con broche de oro su mandato. Así que señor Trump, le pedimos devolver al señor Joaquín Guzmán Loera. No es más que un narcotraficante. Y claro, usted no se va a ofender con un regalo de esa índole. Es solamente un narcotraficante. Devuélvanos el regalo. No se insiste las manos. Ni permita que su honorable pueblo salga un licenciado para que defienda un criminal. Ah, pero el señor Joaquín Guzmán Loera, el capo. Pero, Guzmán, aparte le conquistó usted miles de millones de dólares. Y queremos que también nos devuelva al pueblo mexicano que aquí ese dinero se generó. Aquí también hay lugares donde el capo cumplirá su sentencia. Así que si tiene palabra, cúmplala. Y devuelva a un ciudadano mexicano. No se tome atribuciones que no le corresponden, señor Trump. Así que repate a nuestros compatriotas. Pero no sea abusivo. Devuelva a nuestra escoria junto con el dinero que usted indebidamente confiscó. Escoria entre comillas, ¿no? Escoria entre comillas. Escoria. Porque la escoria falla, permítame tantito. Muy bien. Y si quiere rectitud y honestidad, comience por hacer un examen de conciencia de usted mismo, señor Trump. Y verá que si tiene ojos y ve lo que ha hecho, han hecho ustedes los norteamericanos en todo el mundo con una tierra hermosa que Dios nos dio a todos sus hijos y a la que han armado de una manera atroz para adueñarse. Según ustedes, que son la raza superior y ser los dueños del planeta para que nos matemos los unos a otros. Si tiene ojos y mente, vea, verá que ustedes son la verdadera escoria y sabe valorar la vida, vea a esos niños y mujeres llenos de sangre que rescatan de los escombros en Siria, en Alepo, en Israel, en la Franza de Gaza. Creo que su pueblo, Estados Unidos, el policía del mundo, es lo peor que tenemos en la tierra. El depredador más terrible de la humanidad. Le sugiero que por un momento, en su torpe mente, vea en esos pobres seres humanos que están siendo masacrados por su ambición de dominar todo el planeta. Esos rostros de niños y mujeres, ancianos, ensangrentados, llenos de mugre y hambre, y en sus rostros esqueléticos, cadavéricos. Imaginen por un momento los rostros de sus propios hijos, de ustedes, y de su esposa, y su familia, ¿le dolerían? Claro, claro que duele. Pero usted que sabe del dolor, señor Trump, del dolor de la humanidad si se siente Dios, pero no un Dios bueno, sino uno bestial. Que mata, que mata, destroza, a seres inocentes, pero sí hay un Dios, un Dios amoroso, que dio a su Hijo en el madero, y se llama Jesucristo, quien hasta la fecha no lo reconoce mucha gente. Y en verdad le digo, que el que tenga, que él está aquí, y si tienen ojos vean, y si tienen oídos, escuchen. Dios nos creó con amor, y ve con dolor que su humanidad se pierde, en aras de la ambición de ustedes, gringos asesinos, los ricos más pobres del planeta, ya que su dichoso dólar que en un del mundo carece de valor, ya que no lo respalda ninguna barra de oro ni plata, que están en plena bancarrota, y con amenazas siguen pretendiendo hacer de Estados Unidos, la gran nación que fue, usted mismo lo dije, en sus discursos, ya que no, o sea, sabe usted bien que no le pertenece ni un solo metro del suelo que pisa. ¿Acaso no han checado los expedientes secretos del FBI, queridos líderes mundiales, en donde se dio a saber la verdadera situación financiera del tío Sam, el prepotente, que su principal deuda la tiene con China y el Banco Mundial por su indiscriminada producción de armas nucleares de exterminio masivo, y las guerras que han financiado en todo el orbe? Estados Unidos quiere la poda humana que están haciendo, pues solo quieren la supervivencia de la raza superior. Esto solo cabe en una mente asesina como la de usted y sus aliados, señor Trump. Si sabe pedir perdón, míraselo a Dios. Y si acaso hay algo de la humanidad en usted, recuerde, somos hijos de Dios, hechos de polvo y almas vivientes. Somos polvo y al polvo volveremos. Solo Dios es eterno y usted ya es un hombre mayor. Su promedio de vida no es largo, señor Trump. Lo invito a ser menos prepotente y a poner los pies en la tierra. Atentamente, su amiga Mariana Curiel, y sobre todo de usted, señor Peña Nieto, y pueblo mexicano, póngase las pilas. Nos están atacando y haciendo que nos matemos. No le demos oídos a un ser depravado, asesino, psicópata como el que está en Estados Unidos. ¡Donald Trump! Hola, querido auditorio, estamos en el foro ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos problemáticas y personajes nacionales. Y hoy acabamos de escuchar a petición de Mariana Curiel, su intervención, su pensamiento, que es de carácter mundial, toca problemáticas y retos mundiales. Por eso, hemos recibido aquí a Mariana Curiel como gran personaje femenino mexicano. Ustedes lo han escuchado. Y bueno, vieron sus comentarios. Estamos a la orden. Les quiero a ustedes un saludo. El director general del Canal Patio, don Roberto Villasolazeles, además de Don Fernando Sánchez, de Miguel Galán, de Teresa Cerrero, también de Santiago García Hernández, de Alfredo Pérez, de Alfredo Rojas Díaz Durán, de Clara Patricia Lemón, también de una diversidad de dirigentes que participan en el Congreso Constitucional de Ciudadanos, Parlamento Constitucional Nacional, Rosalina López Ávila, Lidia Vela, ayúdenme con otros compañeros dirigentes. También les dieran un saludo de Néstor, también de el gran dirigente Jesús Mondragón, Sergio Ayana, todos ellos les envían un saludo. Por conducto, servidor. Simón Romero. Román Díaz Vázquez. Ana Karen Valvera. Jorge Mendoza. Gracias. Y les informamos que continúan la etapa correspondiente en la demanda vinculatoria, ya iniciada el 27 de enero, contra Donald Trump, involucrando a una diversidad de autoridades del Estado mexicano para que, como lo decía Mariana Curiel, denuncien, efectúen las demandas correspondientes ante los organismos internacionales, ante los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les tendremos información la próxima semana sobre los jueces federales que se van a abocar a conocer de este procedimiento vinculatorio, ya en juicios constitucionales, en juicios constitucionales de amparo, donde se plantea esta cuestión de desatención por parte de autoridades al planteamiento que hemos efectuado, de que actúen en defensa del país, de la soberanía nacional, de los mexicanos, desde luego de los seres humanos y de la naturaleza. Muchas gracias y hasta la próxima. Un gusto de saludarles, compartan este video. Su servidor, Román Díaz Vázquez, conductor de este programa, de Televíctor Constitucional, Canal Patio. ¿Algún mensaje final, Mariana? Señor Peña Nieto, cuente conmigo. Alguna vez lo ataqué, andaba en la contienda de encuentro social, y me dijeron... ¿En qué partido estuviste en la constitución? En el encuentro social para disputar. No... Pero ahora estás apoyando al Estado mexicano. Al Presidente de la República. Sí, porque me da cuenta que el señor está siendo atacado de una manera atroz, aún por nosotros los mexicanos, que le siembran muchas cosas. Entonces, tú estás en apoyo de la Presidencia de la República. En apoyo del señor Peña Nieto. Bueno, esperemos que este mensaje, este apoyo, dado por Mariana Curiel, al Presidente de la República, ya lo escuchó, háganle llegar este apoyo, el que se le está otorgando, expresando, la gran mexicana, Mariana Curiel. Pero también aprovechamos para informarles que la participación que está haciendo el Parlamento Constitucional Nacional en estas demandas es no solamente a la Presidencia de la República de carácter institucional, sino a todo el Estado mexicano. Las demandas vinculatorias estamos haciendo y contenciosas, desde luego, es finalmente, de nuestra parte, apoyo a todo el Estado mexicano, que como saben, ustedes comprende de tres elementos que son, quién se lo sabe. Gobierno. Primero vamos a mencionar al pueblo. Primero al pueblo mexicano, al gobierno, desde el punto de vista de que ejerza sus facultades constitucionales en defensa del pueblo mexicano. y desde lo largo del territorio nacional. Un saludo y estamos a la orden. Muchas gracias por escucharnos. Les invitamos este martes a las dos de la mañana, que estaremos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continuando con la información de este tema, y además también de la demanda vinculatoria que iniciamos, fue la primera demanda que iniciamos en México, que se inició en México, demanda vinculatoria contenciosa en contra del gasolinazo. Y desde luego, planteamiento de revisión de la reforma energética, también la defensa de las pensiones en México, también en contra de los cobros excesivos y ventajosos a consumidores de energía o luz eléctrica, que está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad. Reciban un saludo también de Amarante García, del maestro Francisco Muñoz Apresa, del gran dirigente social que es parte de este Parlamento, que constituyó este programa, el doctor Noé Rivera Lara, de Roberto López, del doctor Roberto López, de Sebastián Fernández Casas, de Jesús Ross, también de Rafael Acosta, el famoso Juanito, es tu compadre, creo, ¿verdad? Y bueno, un saludo también para todos los compañeros simpatizantes de Morena, y del PRD, también de varios partidos que nos han hecho llegar sus comentarios de felicitación de este programa. ¿Qué otros partidos se han comunicado con nosotros, de diversos partidos? Voy a mencionarlos, Claudio, ¿qué otros partidos nos han llegado comentarios? También triistas, nacionalistas, panistas, de todos los partidos nos están mandando mensajes de apoyo a este programa. Recuerden, también independientes, saludo a Francisco de la Garza, a Matías, también a este Gilberto Lozano. Reciban un saludo a todos, este programa es plural, independiente, y desde luego respetuoso a la postura de cada quien. La característica fundamental es la defensa de la Constitución, como decía María Anita, y de la soberanía nacional del pueblo mexicano, y la flora y la fauna, es decir, de la naturaleza. Hasta la próxima. Saludes, saludos, ¿verdad? Saludes, saludos, 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 saludos